¡Hola chiquitiks! Bienvenidas al canal, yo soy Nancy Ibarra y el día de hoy te traigo este maquillaje, este tutorial para las fiestas decembrinas. Esta propuesta me la mandaron a través de Facebook, me la mandaron por inbox y me gustó mucho. La verdad, tiene esa intensidad padre, que ya saben, hay veces de que no es que los ojos no deben de chocar con los labios. Y este me gustó porque está intenso tanto en los ojos como en los labios, pero sin verte exagerada. Son tonalidades grises junto con un negro y obviamente los labios rojísimos. Ya saben que pueden seguirme en las redes sociales, pueden seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Todos soy Nancy Ibarra o N I H 85, cualquiera de los dos nombres me pueden encontrar. Ya saben que los links se los dejo en la cajita de información, si no van a estar apareciendo en una parte de la pantalla. Para que ustedes me manden fotos, videos, alguna sugerencia que tengan para los siguientes tutoriales, son bienvenidos. Y ahora sí, vamos a iniciar con el tutorial. Primero aplico mi primer, estoy utilizando de la marca Too Faced, y lo pongo en todo el párpado o donde vaya a aplicar las sombras. Enseguida, para tener mayor intensidad de las sombras, voy a poner un corrector del mismo tono de mi piel. Tapo venitas, cualquier cosa, lo difumino con los dedos. Y ahora sí, lo que hago es marcar mi cuenca. Si te fijas, el pliegue de mi ojo está más abajo y la cuenca la marco con una brocha amplia para hacer como que el color de transición. Después voy a utilizar un jumbo blanco, lo pongo en el párpado móvil y después lo difumino con los dedos. Recuerden que los nombres de los productos se los dejo en la caja de información. Después con la paleta Smoky Palette de Costal Scents, voy a tomar el tono plateado más claro y lo aplico en un tercio de mi ojo de la animal, hasta antes de la pupila. Después un plateado más oscuro y lo aplico del segundo tercio, nada más, exactamente donde está mi pupila, en mero en medio. Y voy a difuminar la unión con la misma brocha. Después tomo una sombra negra mate y la coloco en el último tercio, que viene siendo ya el ángulo externo donde quiero que esté en mayor intensidad. Lo aplico con ligeros golpes y lo difumino con una brocha un poquito más amplia para que en ese lado se vea súper intenso. Si se fijan, la base blanca ayudó que estos tonos se vieran más potentes. Con la brocha que puse el color de transición solamente difumino y si te fijas, las cerdas las estoy moviendo un chorro porque quiero difuminar mucho. Como me faltaba que los colores se juntaran, apliqué un poco de sombra café mate para que se unieran esos colores y debajo del arco de la ceja el polvo traslúcido. Pongo mi delineador líquido con colita. Ahí ya me limpié el párvado, ya saben que soy fanática de hacerme primero los ojos, limpiar cualquier error. Y pongo el delineador, después mis pestañas postizas que son de mis favoritas. Ahora mi base, la base es de la marca Bisú. Lo pongo con la Beauty Blender. El corrector de Mary Kay, el amarillo que es mi súper mega favorito porque me tapa todas las ojeras. Lo sello con mi polvo traslúcido y con lo que me haya quedado del polvo lo difumino un poco hacia todo el rostro. Ahora voy a marcar mis cejas. Primero las delineo en la parte de abajo y de arriba. ¿Se fijan la diferencia? Siempre hay que delinear. Yo tengo las cejas oscuras pero al momento que pasamos el maquillaje o el polvo termina miéndose blancosas o inclusive azules en las fotos. Después voy a poner un delineador negro en las pestañas inferiores, también por dentro de la línea de agua. Lo sello con sombra negra y lo junto con la colita del delineado. Difumino un poco de sombra café en la parte de abajo para que se vea más difuminado. Tengo mi bronceador y la sombra que puse en la cuenca para unir los colores la estoy utilizando como contorno. También se puede utilizar, muchachos. Después mi rubor favorito que es el papaya de City Color. Lo pongo un ligero toque. Rimmel, no podemos olvidar, pestañas inferiores y superiores. Y después puse un primer para los labios. Les voy a decir que es la primera vez que lo uso, es de la marca Too Faced. Y ese labial me duró toda la noche y sobrevivió la comida. Bueno y este viene siendo el resultado final, como ya lo habían visto al inicio. Espero que les haya gustado. Si es así, regálenme una manita arriba. Compártanlo en las redes sociales porque si hacen esto, la verdad me apoyan demasiado. Y hacen que este canal crezca y cada vez podamos subir más y más videos. Además de más videos con mayor frecuencia. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye. Bye.